Porque cada vez que hagan un estilo y todo el mundo viene a disfrutar los estilos diferentes El tema se llama Ya te metí la cabecita, así se llama la canción Para que la goce a la gente que le gusta el ritmo de Ecuador Oye Audimix, algo chistoso pero alegre va a bailar Cumbia ecuatoriana, vamos a bailar Para que la baile sonido sin editar con Longer Show Cumbia Nuevamente, este tarapoto de Alvase Ríos y Fuesa Oye de sabroso Para todo el mundo La página oficial de los sonidos de México Audimix.com Ya, ya, ya El disco ni bares únicos del baile originales La crepa sonidera semecibolero Que debes amor mío, tú siempre me pagas Que debes amor mío, tú siempre me pagas Que el amor que yo te la pagarás Ya te metí la cabecita, ya te metí la cabecita ¿A dónde? No te dices que te debo Ya te metí la cabecita, ya te metí la cabecita No te dices que te debo, no te dices que no pago Ya te metí, ya te metí, ya te metí la cabecita Disco móvil, intensidad Esta tarde de Toluca La cabecita Venga al Ecuador Venga al Ecuador Somos solideros de un corazón, simbólicos de corazón Adictos solideros de San Miguel Alboleñer Vamos la vida al Mallín ¡Ajá! A aquel libro del silencio Allá en Pueblo Nuevo Todos los pueblos H ¡Ven! Venga la cabecita Venga la familia Peña Gocha ¡Otra Gocha! ¡Vamos! Lo que debes, amor mío, tú siempre vas a dar El amor que yo te doy Ya te metí la cabecita Ya te metí la cabecita Ya te metí la cabecita Tú dices que te debo Invitados de los jamones igualadas Ya te metí la cabecita Un placer Canalitos, sortidos, localización, sonrillas Ya te metí la cabecita Dices que te debo Dices que te amo Mira que sagro yo Ya te metí la cabecita 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 Lo que entende Chavita Mix Para mal y blanquito y tímido Dices que te debo Dices que no pago Ya te metí la cabecita Ya te metí la cabecita Dices que te debo Dices que no pago La calle de San José, California Y Carolina del Sur Ya te metí la cabecita Desde el lago de Moreno, Jalisco Para el loco, usted y el Ronaldo Esta noche Ya te metí la cabecita Ya te metí la cabecita Vamos con la cabecita Dices que te debo Para el doy, el latino Y sus empegadores en hueva El edita Crisope El latadito La pequeña Tani El chino, Jitos Bonitos Haba la banda Bajantela, Samurai La cabecita Ya me metí la cabecita Dices que te debo Dios perdona mi vida loca Por mi barrio nadie lo toca La cabecita Ya te metí la cabecita Ya llegó el banquero de Puebla Dices que no pago La banda más odiada Jamás igualada Ya te metí la cabecita Ya te metí Ya te metí La cabecita Aquí se toca la peruanita Ecuador, Pascarita, Chulo, Zalto Es mi Oscar A los cuervos, HS Ahí no va Ahí no va Tú dices que te debo Tú dices que no pago Yo te metí la cabecita Ya 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 te metí la cabecita Como los cuervos HS y el nodrillo Dices que te debo Dices que no pago Ya te metí la cabecita Ya te metí a la cabecita Que bonita la música ecuatoriana Para gente que viene desde Querétaro a bailar nuestro set musical Nene, carajo, ahora se puso sus pestañas largas